¿Cuál es el turismo y el comercio fronterizo? Estamos trabajando tanto con la... Ya tuvimos un acercamiento con la Cámara de Comercio del Paso, Texas. También con el BBB de Estados Unidos que viene siendo Better Business, donde acreditan a empresas que están... dan unas certificaciones a empresas que están legalmente, que cumplen con ciertos requisitos y le dan unas certezas a empresas. También ya tuvimos acercamiento con la directora de turismo en el Paso, Texas. Lo que se busca es hacer alianzas, tanto comerciales como turísticas, entre ambas fronteras. Aunque hemos dicho que es una competencia en el Paso, Texas, pero también son nuestros aliados. Hay que explotar, que tenemos ahí norteamericanos, gente que vive en el Paso, gente que visita. Entonces, vamos a trabajar en hacer tours de gente que venga al Paso, Texas. Y ya en la plática que tuve con la directora de turismo, ya está en toda la disponibilidad de hacer la promoción a que vengan a la Ciudad Juárez. De igual forma, este Ricardo Tayú, presidente de la Cámara de Comercio. Y próximamente tendremos una reunión con la Cámara Hispana. Trataremos de hacer una agenda para platicar con ellos y trabajar y colaborar en conjunto. Yo creo que es la mejor forma para ambas fronteras. Trabajar coordinadamente por la promoción financiera y económica y turística, tanto del Paso como de Juárez. ¿Qué lugares serían los que se estarían presentando aquí en Ciudad Juárez? Turísticamente, bueno, todavía estamos platicando. Vamos a hacer una guía. Vamos a trabajar, vamos a tratar de hacer con la dirección de turismo del Estado de Chihuahua y tanto de Ciudad Juárez para buscar qué lugares podíamos hacer la visita. Entre los que están, digo, después en la Casa Dove, en Murev, la Rodadora, que ya está por aperturarse. Puede ser el Mercado Juárez, la Avenida Juárez. Va a trabajar en una forma y que consuman aquí en Ciudad Juárez. Platicando con la directora de turismo y con varios hoteleros el día de ayer, ahí en el Paso, Texas, la idea es para el Festival de Tequila hacer tours donde la gente se hospede mínimo una noche aquí en Ciudad Juárez y que disfruten del Festival de Tequila 2013. ¿Qué tanto influirían las alertas de visita al Estado de Chihuahua en cuanto a estos planes? Creo que el momento de que ellos están muy interesados de hacer alianzas con Cámara de Comercio y hacer la promoción y difusión de que la gente visite Ciudad Juárez automáticamente vemos que este tipo de alertas ya quedan eliminadas. Entonces es muy importante las alianzas con ellos porque automáticamente harían ese llamado a toda la comunidad norteamericana de Quihuahua y es una ciudad segura, una ciudad donde pueden visitar y hacer negocio, a disfrutar una tarde, una comida, lugares, museos, la rodadora y ver prácticamente la gastronomía en que Ciudad Juárez es reconocida a nivel mundial.